MExceler자�k. Este es la flaca del almirante, ¿no? Un poco de... Almirante!!!!! Vamos a ver qué procede con este vuelo. El tu día para volar. Un cagazo tengo... ¿Ya? Le gusta la leche fría. Yo no creo que se me caiga la leche en la cama como para ponerme esto, no creo El almirante ¡Quieto, Wilson! Se escala el Wilson ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Dios! ¡Quiero empajarme! ¡Guarda todo donde aquí! ¡Cuando de la caja! ¡Por eso doy! ¡Déjame mi rueda! ¡Bien! ¡Qué letra! ¡Guardamos bien la mano! ¡A mí no está la laderita! ¡Está listo! ¿Qué pasa así? ¡Qué que ya lo he hecho! Si por todo viste, billetera, teléfono... A ver, espera, voy a hacer un recorrido antes ¿Qué? Leí yo, pasaporte Está lindo El Wilson, mano El Wilson Otro billetera como tú Habla bien, mano Respeta, mano, respeta Porque nosotros saldó Vamos a ser felices Bueno, estoy en PCR Seguro Si es acá en Argentina Tenía que tener la vacunación ¡Oh! 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 El azul ¿Qué me dijo 100 metros? ¡Qué miedo! Bueno, lo peor es que no se puede cerrar la ventana O sea que tengo que verlo obligatoriamente para afuera Mira cómo baja ¿Cómo baja aquí? Te iba a correr ahorita Oh, mi amor Se cancele Viaja a Turquía Estoy viendo el avión ahorita Y hasta que me falta la salida Mi ansiedad que ataca No me imagino estar en un avión Me muero Si estoy viendo nomás el avión Y estoy que me muero Ya no voy a Turquía Se cancela La mierda Ya fue ya Está bueno Ajá Está asustada Ya que no fue nada fuerte Estoy pensando el tiro por aquí Vamos a ver el camino No se venía De nada Estoy viendo Estoy viendo una peli Hace un re frío Me puse la campera No pensé que iba a hacer Nunca sentiste tanto frío No, de verdad tampoco sentí frío Pero nunca, nunca sentiste tanto frío No Me revuelve el estómago Para que vos te asigues A ganar espiro fuego No, ya nos acostumbramos Hoy, el hotel Llegamos Bueno, ahora no tenemos la maleta Porque nos la suben Todo a servicio Habitación Llegamos al hotel Fueron dos horas Dos horas y quince Dos horas y media Pensé que iba a hacer Como un poco menos Tipo, como que no se sentía tanto Pero ahí en algunas partes Del vuelo Como que el avión se movía mucho Y me hacía como Ya, bye Ya, bye Dicen que tiene un primer adoro Iwo Coach Zafo Zafo Mierda Que bien Hijo de perra Que me graba en el chongo Ahora se ve el mundial La iglesia, ¿no? Qué huevón ya Y miren a quién me encontré ¡Oquiteca! Cuando conteste este huevón ¡Oh, sin padre! ¡Ya, chao! Tecao O sea, cada rato Con esa jugada Fue a su venado ¿Me has dicho venado En mi chat? Bárbara ¿Me has dicho venado? ¿Sí o no habla? ¿Por qué? Ah, ya Ah, ya, diabla Escúchame Si está bien Si está bien Bárbara Pues la hueá me ha dejado Porque hoy día La K Me quito para la arena Y me va a cachar Dos venecas Ni siquiera una Una K Otra K Sin poncho Sin poncho Con Pantabro Y sin poncho Con Pantabro Ese Jerry Chalagro Eso, viejo Al menos admite Que tuviste tu choca Y fuga con Quinteka No Ah, con Quinteka Quinteka y Alasa Con Quinteka Si tuve mi choca Y mi fuga Y más todavía Si Quinteka venía acá A la puerta de mi casa A llevarme a la playa En su caña ¿Qué va a decir que no? Y él lo admitió A su streama Él ha dicho La Iona Porque Cucheta hueva Me da ganas de sacarme La carca Del ojo Del oído Del oído Quinteka Quinteka es bien orgulloso Y Quinteka A ninguna mujer Mujer nacida Mujer de nacimiento Se la ha llevado A Se la ha llevado Ha esperado Ha esperado A ver Me voy bien Quinteka nunca Ha esperado por ninguna mujer Por ninguna sola Nunca ha esperado Y a mí A mí me ha esperado En la puerta De mi casa Una hora Para que yo salga Una hora completa Les voy a contar Cómo fue Quinteka estaba con su caña ¿Se acuerdan que un tiempo Estuvo con caña Quinteka? Ya Estaba con su cañita Qué desagradado Y de verdad O sea Es como que yo un día Estoy limpiando mi cuarto Así como la suficiente Lala Limpiando Y este Y de verdad Me habla Quinteka pues Y me dice Qué desagradado audiovisual Qué desagradado audiovisual ¿Qué estás haciendo? Y yo le digo Este No Aquí en mi cuarto Y me dice Sal Estoy afuera Y yo Disculpa Y de nada Como que abro la ventana Y veo que Quinteka está afuera Y yo le digo ¿Qué haces acá en mi casa? Le digo ¿Quién Quinteka está afuera? ¿Dónde vivo? Y me dice Yo sé todo Y yo como que Ay no me jodas En serio O sea En serio estaba afuera de mi casa Pues O sea no era como que joda Ni broma El punto El punto es de que Bajé No pero no bajé Miento Miento No bajé Le dije Espérate Porque estoy cochina Porque no me he bañado Le digo He estado limpiando Estoy todo sudada Sucia Mano se demoró Como si fuese mujer Mano Como si fuese mujer Se demoró dos horas Y me dice Vámonos a la playa Y yo le digo ¿Qué? Estás enfermo No O sea Le digo No Nada que ver Estás loquísima Y me dice Sí Vámonos a la playa Y yo digo O sea Yo para mí Dije Este buen O sea No O sea Porque en ese tiempo No salíamos mucho No nos conocíamos mucho A la justa Hablábamos por WhatsApp Pero me llevo a la playa Y Quinteka Hablan mi tío Busquen En su En su Este En cualquiera de sus streams Perro En Guapés Si es guapo 1 a 10 1 a 10 Quiero Quiero hacer mi fija Para Quiero hacer mi fija Para los partidos del mundial Quiero ganar plata Porque el mundial Te ha regalado La plata ahí Weón Voy a apostar Creo Ah no tengo ni un sol Ya perdí todo 1 a 10 Guapito Guapito Es que Escúchame Igual Escúchame Igual Ok Yo te doy Yo te doy Mi opinión Yes Mi opinión Ok Yo te doy Primero Tú sigues Ya 9 9 9 Tú sigues 9 Y tú también 9 Le han puesto 9 El golpe Hace efecto Se lo juro Que el golpe Hace efecto El sin viejo Dice que ha cometido La locura Que sin viejo No hace una chocolatada Weón Avisen al sin viejo Casi N Avisen al sin viejo